Y ahora, como siempre se debe hacer en estos momentos del concierto, vamos a tomar un blues lento. Eso vale básicamente para que no se te salga el corazón por la boca. Bueno, el mío está por ahí ya. Tú no tienes corazón. Y ahora, como siempre se debe hacer en estos momentos del concierto, vamos a tomar un blues lento, vamos a tomar un blues lento. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!